Hola chicas, bienvenidas una vez más. Yo soy El Flores y hoy traigo para ustedes un tema súper interesante acerca del Club Brillante. Antes, no te olvides suscribirte, darme un like y compartir este video para que sepan más información tus amigas o las demás interesadas en este tema. Vamos a empezar con este tema que es el Club Brillante, un club de ventas súper especial en la compañía Belcorp que maneja ventas de catálogos de la marca Level S.K. Sison. La verdad, aquí solamente entran cierta cantidad de consultora. Tú que eres consultora normal, puedes entrar, pero te piden ciertos requisitos y vamos a hablar acerca de ellos. Bueno, para empezar el Club Brillante, ahorita en el 2022, nos maneja este folleto que dice Bienvenida al Club Brillante. El Club Brillante es el programa de reconocimiento en el que Sika, Level y Sison te premian por tus increíbles ventas. Crece en tu negocio y conviértete en nuestra próxima gran brillante. Por acá tenemos cinco niveles. El más alto de los cinco niveles es Gran Brillante, después está Brillante Diamante, Brillante Rubí, Brillante Jade y Brillante Cristal. Dice que hay que tener cinco puntos claves antes de empezar. La primera dice, número uno, ¿cómo funciona el nuevo Club Brillante? En este acumularás puntos por tus ventas cada campaña. Cada peso equivale a un punto. Con estos puntos podrás alcanzar alguno de nuestros cinco niveles del Club Brillante para gozar de beneficios exclusivos. Entre más puntos, mejores beneficios. ¿Qué requisitos tienes y cómo determino mi nivel? Para pertenecer al Club Brillante deberás superar la meta por pedido y o anual de puntos de algunos de los cinco niveles. Además, deberás pasar mínimo cinco de seis campañas en cada concurso por periodo y mínimo 17 de las 18 campañas en el concurso anual. El tres, ¿puedo tener un nivel diferente a cada periodo? Sí, dependiendo del puntaje que logres, tu nivel puede ser diferente al finalizar cada periodo. Es decir, que puedes incrementar el nivel, subir un poquito más y eso no va a afectar para nada. Al contrario, te va a beneficiar por los beneficios que dice que maneja cada uno de los niveles. El número cuatro, ¿cuáles son los niveles que existen y cuántos puntos necesito para acceder a ellos? En este te voy a mostrar la tablita que aparece aquí, que tiene dos tipos de concursos, que es por periodo y anual. Recordemos de que cada peso vale a un punto. Este concurso maneja tres periodos, es decir, de que hay cierto número de campañas en un periodo. En este por periodo debes de acumular 60 mil puntos y anual 170 mil puntos para el nivel Brillante Cristal. Para el nivel Brillante Jade deberían ser 95 mil puntos y en el anual 280 mil puntos. En el Brillante Jade 2 por periodo 165 mil puntos y por anual 490 mil puntos. En el de Brillante Rubí 1, 255 mil puntos por periodo y anual deben ser 760 mil puntos en el concurso anual. En el concurso de Brillante Rubí 2 por periodo 335 mil puntos y anual 1 millón. En el de Brillante Diamante 1 deben ser por periodo 470 mil puntos y anual deben ser 1 millón 400 mil puntos. En el de Brillante Diamante 2 deben ser por periodo 900 mil puntos y el concurso anual debe ser 2 millones 700 mil puntos. Ya el último nivel que es el más alto es Gran Brillante y este debe ser por periodo 1 millón 170 mil puntos y anual 3 millones 500 mil puntos. Ahora nos vamos a pasar a la quinta pregunta y última. ¿Puedo doblar mi puntuaje? Y esto es muy importante que tengas en cuenta de que en la revista Gana vienen concursos de doblar puntos. Dice, sí, durante las campañas especiales podrás acceder a un doble punto comprando productos que cuenten con el sello de la revista Gana Digital. Si el producto tiene doble punto, aplica para compras en catálogos, revista digital y gana más. Y ahí pueden ver cuando aparecen los puntos brillantes por 2. Ahora, aquí en esta parte nos menciona los tipos de concursos exclusivos que ya conocemos que son 2, que es por periodo y anual. El concurso por periodo dice, tendrás un concurso por periodo de 6 campañas pasando un mínimo de 5 de 6 campañas. Es decir, que puedes quedarte una campaña de las 6, pero de las demás debes de pasarla con un pedido mínimo. Ya saben de qué cantidad podrás acumular puntos y llevarte exclusivos beneficios en el año. Tendrás 3 periodos. El primer periodo ya empezó en campaña 3. Después sigue con campaña 4, 5, 6, 7 y termina en la campaña 8. Este dice, los beneficios del nivel que logres al cierre de campaña 8 los recibirás durante los siguientes periodos, campaña 9 a 14. En el periodo 2, que inicia de la campaña 9, 10, 11, 12, 13 y termina en la 14, los beneficios del nivel que logres alcanzar los recibirás en los siguientes periodos de campaña 15 a la 2. Y por último, el periodo 3, que es de campaña 15 del 2022, 16, 17, 18 y campaña número 1 del 2023 y campaña 2, que cierra en ese, dice, los beneficios del nivel que logres al cierre de campaña 2 los recibirás durante el periodo del siguiente año, campaña 3 a 8. Y así, chicas, es esta tablita. Ahora nos vamos al concurso anual, que es llegar a alcanzar, al fin y al cabo, el total de puntos que les mencionaba hace unos minutos en una tablita. Dice que tendrás un concurso anual y ese concurso anual es de campaña 3 del 2022 a la campaña 2 del 2023. Tendrás un concurso anual, podrás acumular puntos y ganar los más increíbles premios según el puntaje que acumules. Recuerda pasar al menos 17 periodos en las 18 campañas del año. Gana monederos electrónicos, viajes, automóviles y más. Y ahí viene lo interesante. Vámonos a la siguiente página, dice, celebramos tu constancia con 1, beneficios por periodo. Y aquí vienen los beneficios por periodo. Y vamos a leer, dice, beneficios por ser brillante. Para obtener estos beneficios, pasa mínimo 5 de 6 campañas y supera el puntaje de alguno de los 5 niveles por periodo. Y empezamos con brillante cristal. En este son 60 mil puntos por periodo, que recuerden que son 6 campañas. Y aquí viene uno, productos de lanzamiento, 3 set de juegos de catálogos que eran, o sea, 3 de level, 3 catálogos de Sika y 3 catálogos de Sison. Y un kit de demostradores en cada campaña. Yo me imagino, o por alguno de los nuevos productos que van a estar sacando, siempre envían demostradores de más para estos niveles. En el brillante Jade con 95 mil puntos, vas a recibir 2 productos de lanzamiento, 4 sets de catálogos y un kit de demostrador. Un poquito más de catálogos que el nivel anterior. El brillante Rubí con 250 mil puntos por periodo, vas a recibir 3 productos de lanzamiento, 7 sets de catálogos, un kit de demostradores, tu flete gratis, es decir, tu transporte de tus cajitas, no te las van a cobrar en tu factura. Y 2 complementos de pedido, un incentivo adicional. Después, el brillante diamante con 470 mil puntos, 4 productos de lanzamiento, 9 sets de catálogos, un kit de demostradores, tu flete gratis, 3 complementos de pedido y 2 incentivos adicionales. Ahora, chicas, el nivel más alto que es gran, brillante, con 1 millón 170 mil, será la número 1 por periodo, que tendrá 5 productos de lanzamiento, 15 sets de catálogos, un kit de demostradores, flete gratis, 3 complementos de pedido y 3 incentivos adicionales. Nos vamos a la siguiente hoja y esta dice, todas las consultoras también crecen. Para obtener los beneficios, pasa mínimo 5 de 6 campañas y supera el puntaje de alguno de los 5 niveles del periodo. En este caso, dice de que hay concurso de ventas, capacitaciones exclusivas, productos con doble puntaje, canales digitales con servicios preferenciales y pago diferido en campañas especiales. Y hago un hincapié en pago diferido, es decir, de que si tú recibes tu campaña número 2, ejemplo, vas a pagar la mitad y te van a dar para que llegue con tu pedido campaña 3. Y cuando cierres o vayas a pagar esa campaña, vas a pagar la otra mitad de la campaña número 2. Entonces, ese es pago diferido, haciendo un paréntesis para aclarar qué es eso. Después, dice celebra tu esfuerzo con los premios anuales. Es decir, de que ya pasaste todos los periodos, todos los concursos y ahora sí vas a ver en qué nivel te vas a encontrar. Porque recuerden que pueden subir de nivel y también pueden bajar de nivel durante los periodos. Pero los beneficios se van a establecer de acuerdo a qué nivel alcances durante el periodo. En este caso, dice grandes premios para celebrar tus logros. Para obtener estos premios, pasa mínimo 17 pedidos y supera el puntaje de alguno de los 8 niveles anuales. Brillante cristal con 170 mil puntos. Va a recibir regalo de cumpleaños, regalo de navidad, dije de nivel cristal y dije de aniversario, comida de celebración, trofeo de nivel cristal y monedero electrónico de 3 mil pesos. Por otra parte, el nivel brillante jade 1 con 280 mil puntos va a recibir regalo de cumpleaños, regalo de navidad, dije nivel jade y dije de aniversario, comida de celebración, trofeo de nivel jade y monedero electrónico de 5 mil pesos. El siguiente nivel brillante jade 2 con 490 mil puntos recibe regalo de cumpleaños, regalo de navidad, dije nivel jade y dije de aniversario, comida de celebración, trofeo de nivel jade y monedero electrónico de 8 mil pesos. El nivel brillante jade 1 con 760 mil puntos recibe regalo de cumpleaños, regalo de navidad, dije nivel rubí, dije de aniversario, comida de celebración, trofeo de nivel rubí, viaje nacional de 3 días y 2 noches al destino que ahí marque la empresa. Abono a cuenta Belcor por 20 mil pesos y el otro nivel brillante rubí 2 con 1 millón de puntos recibe de regalo, su regalo de cumpleaños, regalo de navidad, dije nivel rubí y dije de aniversario, comida de celebración, trofeo del nivel rubí, viaje nacional de 4 días y 3 noches. Abono a una cuenta Belcor de 35 mil pesos. El nivel brillante diamante 1 con 1 millón 400 mil puntos anuales recibe regalo de cumpleaños, regalo de navidad, dije de nivel diamante y dije de aniversario, comida de celebración, trofeo de nivel diamante y un abono a una cuenta por 100 mil pesos. Ahora el nivel brillante diamante 2 con 2 millones 700 mil puntos recibe regalo de cumpleaños, regalo de navidad, dije de nivel diamante y dije de aniversario, comida de celebración y trofeo de nivel diamante. Abono a cuenta Belcor por 150 mil pesos. Y por último chicas, aquí viene esta página que dice tu premio, tu elección. Al ser una de las consultoras diamantes tienes la oportunidad de ser una de las 5 ganadoras de un increíble automóvil a tu gusto. Acumula la mayor cantidad de puntos y se una de las mejores. Brillante diamante, se una de las 5 mejores del país, valorizado en 400 mil pesos. Y tú eliges la marca y el modelo. Ahora vamos a otra página donde viene un viaje internacional que nunca se olvida. Ser consultora rubí, diamante y gran brillante ganas automáticamente un viaje internacional grupal para consentirte por tu esfuerzo realizado a lo largo del año. En este solamente van brillante rubí, brillante diamante y gran brillante. Por último chicas, el más alto de todos los niveles que este es el gran brillante y este tiene 3 millones 500 mil puntos y ser la número 1 porque pueden haber hasta 2 que lleguen a alcanzar ese tope y pues tiene que haber, tiene que ganar la que tenga mayor punto. En este caso, recibe un trofeo y corona gran brillante, regalo de cumpleaños y navidad, viaje para dos personas al destino de su elección por 100 mil pesos. También dije de nivel brillante, dije de nivel gran brillante, comida de celebración y un automóvil de elección de hasta 700 mil pesos. Esto es todo lo del concurso gran brillante. Yo sé de que ustedes tienen muchas dudas y esa vez les quería platicar más a fondo de esto porque la vez pasada lo hice y la verdad espero que les haya gustado bastante. No se olviden suscribirse y recuerden de que para más dudas comenten o dejen las preguntas en la cajita de comentarios para un posible segundo video para respondiendo preguntas del... Para un posible segundo video de este club brillante 2022 y sin más nos vemos en otro próximo video. Espero que les haya gustado. Bye!